Cuando el alegro se va de parranda Va con su negrita, bailando cumbiampa Le gusta la rumba, el porro y la zampa La cumbia y el dengue, sabroso merengue Cuando el alegro se va de parranda Va con su negrita, bailando cumbiampa Le gusta la rumba, el porro y la zampa La cumbia y el dengue, sabroso merengue ¡Ayanaí! 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 ¡Repe! ¡Ayanaí! Cuando el alegro se va de parranda Va con su negrita, bailando cumbiampa Le gusta la rumba, el porro y la zampa La cumbia y el dengue, sabroso merengue ¡Vámonos!